El triunfo de 1-0 en 45 minutos del equipo titular sobre los dorados de Sinaloa, dejó contento al técnico de Chivas Fernando Quirarte, quien dijo poco a poco va encontrando su equipo titular y seguramente en el clásico tapatío ante el Atlas el próximo 30 de diciembre, ya tendrá listo el once que arrancará la fecha uno del clausura 2012 ante el Atlante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!